Salud y buena actitud. Aquí en el Centro Comercial San Bill existe, desde que yo vine la primera vez me llamó mucho la atención, un local, es una casita pequeñita, que se llama La Casa del Santo Rosario. Bueno, vamos a hablar hoy con el dueño para que nos explique un poco cómo hacen esos rosarios. Bueno, estamos aquí con Santos Alexis Sánchez. Él es el creador de La Casita del Rosario. Lo importante es lo que hace este hombre para ganarse el pan. Es interesante porque es diácono. En la Iglesia Católica el diaconado es el primer grado del sacerdocio y además es artesano. Vamos a conocer la historia de Santos, un artesano que ha hecho del rosario y de los artículos religiosos obras de arte y un estilo de vida. Tenemos, miren, ah, por cierto, que es muy importante, tenemos carteras para hombres. Mira, carteras. Esa es la cartera mágica. La cartera mágica, ¿saben por qué? Ajá, la cartera mágica, ¿por qué? A ver. Mira ahí. Es una carterita normal. Aquí coge las tarjetas. Un ejemplo, la tarjeta de crédito se ponen a poner ahí. Las deudas, las deudas. Las deudas es para aportar dinero. Tú pones el dinero ahí y la sierras. Y ya automáticamente el dinero queda prisionero. Ok. Lo sacamos y la puedes poner de ese lado o de cualquier lado que tú la pongas. Aquí y aquí. Cuando la sierras y la abres ya el dinero queda ahí. Y si pongo varios billetes. Sí, funciona. Yo te voy a... Ya va. Bueno, yo voy a hacer el experimento ahora con la cartera. Voy a sacar mi cartera. Y él me dice varios billetes. Dos míos. Miren, no piensen que yo lo estoy... Dos míos. Dos billetes de 100 y uno de 200 de él. Bueno, son tres de 200, pero bueno. Lo mío está nuevo y el de él está feo. Vamos a ver. Él dice que lo ponemos aquí, así. ¿Dóblalo? Ah, pero ahí quedó. Ajá. Es que supuestamente a mí me gustan... A ver, así. Pues se te doblan aquí, así. Lo ponemos aquí. Hacemos así. Mira. No tiene que... Ajá. Aquí hay unas ligas, ¿no? Fíjate, unas ligas aquí. Unas ligas. Lo ponemos aquí, así. Lo ponemos aquí, así. Taca, taca. Y según él... ¡Bum! Hacemos así. Y mira. Esto no es así, aquí. A ver, a ver. Ah, pero... Mira, ya quedó aprisionada, mira. Quedaron los tres billetes aprisionados. Pero si vengo por aquí ahora y abro por aquí... Oye, pero ya va. Pero esto... Oye, pero esto es una maravilla. Porque no importa de dónde yo lo agarre. Oye, que... Está muy fino, mira. Está chéverísimo. Es más así de pasar hasta trucos de magia. En serio, de pan y todo. Pero claro, me imagino que esto tiene como un... Esto tiene, miren. Tienen como un compartimiento. Aunque esto es artesanía, esto no es magia. Pero está bien útil. Porque no tienes que estar... Tú sabes que cuando uno se compra esta cartera... Mira. Imagínate tú que te pongas así. No, no. Es sencillamente. Agarras. Cierras así. Cierras tranquilito. Mira. Cierras. Pase mágico. ¡Bum! No, mentira. Y abres aquí. Mira. Menos mal que no estoy haciendo un truco de magia. Porque quedaría feo. Porque... Pero fíjate. Con tres billetes. Y si le ponemos más... Y si lo pones aquí y lo abres aquí... Te queda con una y sin necesidad de amarrarlo. O sea, que se amarra sola. Esta es la cartera mágica artesanal. En la casita del Rosario. Llévatela. ¿Cuáles son los artículos que más se venden? Realmente, uno de los artículos que más se vende es esta casita. Esta casita está elaborada con materiales reciclados. Por ejemplo, tenemos vidrio de botella, caracoles, naca, piedra. Y madera. Pedacitos del animal. Se vende bastante. Es una casita muy bien elaborada. Los rosarios. Así grandes. Que son para la decoración de las casas. Y se me venden mucho. También se me vende este tronco. Este tronco está elaborado en madera de caoba. Pedazos de madera de tronco. Con el animal. Y una resina. La imagen con una resina. Es un tronco natural. Lo puede ver. Es uno de los trabajos que más se me venden. Y también se venden otro tipo de artículos que tenemos aquí. Artículos elaborados a mano totalmente. Por ejemplo, las cruces. Tenemos cruces elaboradas con pedacitos de madera. Espejos. La Santa Cena. Y aquí debajo tenemos ahí una colección de cruces. Varias cruces. Vendemos otro tipo de pulseritas. Cadenitas. Con la virgen. Con el pececito. Con la cruz. Pulserita. Todo este tipo de trabajo mayormente lo elaboramos. Mucho de esto también lo compramos y promovemos lo que es la fe católica a través de este proyecto de la casita del Santo Rosario. Vamos a ver ahí el de la Sagrada Cena. Ahí estamos viendo una casita. Inicial. Vemos aquí algo de la República Dominicana. Y esta cruz es una belleza. La cruz con la Santa Cena. ¿De quién es esa idea? Esa es una idea mía. Realmente. O una idea del señor. Él lo inspira. Y nosotros entonces hacemos la obra. Alexis. ¿Cómo comenzó tu pasión por la artesanía? Porque la gente en Venezuela, por ejemplo, los artesanos se visten. Son hippies. De pelo largo. Barbudos. Siempre están. Pero tú no. Tú no pareces un artesano. Tú estás con un polocher, con tu blue jeans, con tu zapato normal, con el pelo corto. Mira, realmente yo soy muy apasionado por la artesanía. Yo tengo alrededor de 25 o 30 años bregando con artesanía. Yo lo aprendí con los presos de San Pedro de Macorí. Y hacía una casita con perdones. Después me fui involucrando en este proyecto de la casita del Santo Rosario. Haciendo rosario. Y en cultura me exigían que lo que yo hiciera fuera un trabajo más artesanal. Entonces empecé a elaborar muchos tipos de trabajos. Yo trabajo mucho lo que son las cruces. Trabajo mucho las cruces. Y trabajo mucho lo que es el reciclado. Y tengo bastante tiempo. He hecho muchos cursos con relación a la artesanía. Yo soy orfebre. Yo soy alfarero. Yo soy evanista. Yo soy carpintero. Y varios cursos me han ayudado bastante. Yo esos cursos los he ido complementando. Yo estudié en Bellas Artes. Yo hice... Llegué a tercer nivel. Cinco años duré en Bellas Artes estudiando arte. Arte plástica. Y eso me ayudó mucho. Yo antes pintaba. He dejado un poquito la pintura. Y me he enfocado más un poquito a lo que es la artesanía. Y mayormente con materiales reciclados. Alrededor de 15 a 20 años. Dedicada a la casita del Rosario. Soy diferente en el sentido que no tengo una melena. Un moño. Un arete. Porque en el área que me desenvuelvo. Necesita un poquito de presentación. Porque yo soy diácono permanente. De la arquidiocesidad de Santo Domingo. Entonces me desenvuelvo en una área que tengo que presentar una imagen. Que vaya acorde con lo que yo también hago. A nivel del país. Creo que no hay otro artesano que sea diácono. No lo hay. El único soy yo. Y me veo en el medio de tantos artesanos y tantos compañeros. Yo lo que hago es que. Con mi ejemplo. Con mi testimonio de vida. Le enseño a ellos que. Si. Se puede vivir una vida así. Como un artesano. Y pintiendo más formalmente. A mí me gusta vestir el sport. Pero por el medio que me desenvuelvo. Tengo que vestir a veces muy formar. Usar cuello clerical. Y estar en cierto tipo de actividad. Pero veo. Veo que también está a la moda. ¿No? Que vende pulserita. Sí. Vende cositas para. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Para los pulseras. Pulsera con las iniciales. De las de la persona. Porque también hay que rejugar un poquito. Porque. A través de otro tipo de mercancía. Cantamos los clientes también religiosos. Y tú haces apostolado. A través de la artesanía. Sí. ¿Cómo se hace apostolado? A través de la artesanía. Bueno. Aquí viene todo tipo de personas. Y que no cree mucho en la fe. Porque tiene. Mucho. Mucho concepto diferente. De lo que es la religión católica. Y dicen que la Virgen. Es esto. Aquello. Y realmente nosotros. Lo que hacemos. Que le predicamos. Evangelizamos. A través de este proyecto. Le decimos. ¿Por qué el rosario? Que el rosario. Algo bíblico. ¿Por qué de la Virgen? Le explicamos algunas cositas ahí. Para que ellos vayan entendiendo. Mucha gente aquí viene buscando un ejemplo. Lo atrapasueño. Viene buscando amuleto. Y nosotros decimos. No. Eso no es católico. Eso es de la nueva era. Nosotros. Para tú. Ponerle a un niño. Una manito negra. O un atrapasueño. O un ojo turco. Mejor tú le pones una virgencita. Y a través de eso. Tú puedes recibir bendiciones. O un crucifijo. Y un crucifijo. Porque la Virgen es la intercesora. Ante Jesús. Y la Virgen no ayuda a todos nosotros. Tú le pides a la madre de Jesús. Para que interceda. Por una situación que tú tengas. No a un amuleto. A un atrapasueño. A un ojo turco. Sino. Realmente a lo que nosotros creemos. Promovemos la fe. A través. De este concepto artesanal religioso. Y también promovemos mucho lo que es trabajar la artesanía con materiales reciclados. Ejemplo. Ajá. Yo tengo esta cruz en la mano. Esta cruz está elaborada de palito de tender ropa. ¿De palito? De tender ropa. Palito de eso de madera. Ajá. Es una cruz artesanal. Elaborada con materiales reciclados. Por ejemplo. Esta otra que tengo aquí. Está elaborada con unos pedacitos como de cristal. Eso fue a un vecino que le rompí en el vidrio del carro. Y se degranó. Entonces yo he recogido pedacitos de vidrio. Y elabore esta cruz en madera. Al fondo madera. Con pedacitos de vidrio de botella. Tratando de cuidar un poquito. La casa común. Como lo dice el Papa Francisco. Haciendo un trabajo con un concepto reciclado. Bueno. Miren aquí ven una crucecita bien bonita. Que por cierto. Aquí ven una. El escapulario de la Virgen del Carmen. Para los que creemos en el escapulario de la Virgen del Carmen. Dice. La tradición. Que los que tengamos el escapulario de la Virgen del Carmen. Y nos vamos al purgatorio. Nos vamos para el cielo el sábado siguiente. Es decir que hay que tratar de morirse un viernes. Para nada más para un día en el purgatorio. El escapulario de la Virgen del Carmen. Esta es una casita muy peculiar. Esta es un nacimiento. Fue una de las que ganó. En el concurso nacional de artesanía. Que se celebró el año pasado. Para decorar los arbolitos de navidad del estado. Esta casita está elaborada con palitos de tender ropa. Y esta, la estrella, la guira y la tambora. Está elaborada con lata de cerveza. O de malta morena. De esa lata de metal. Ajá. Un pedacito del animal. Un pedacito de madera. De caoba. Y esto es un galón de agua plástico. Galón de agua. Galón de agua. Lata de cerveza. Que le ayuda mucho a los niños. Mayormente se vende bastante. Para los niños. A la gente le encanta. Ponerle su gorrito. Siempre duele. Su muñequito. Su cosito. A Mickey. Pero se vende bastante. Además de los religiosos. Vendemos otra cosa. Para poder sustituir. El mercado. Alguna cosa también típica del país. Pero vendemos de todo un poquito. Pero nuestro fondo. En el fondo. Es realmente. La artesanía religiosa. Eso es lo que más promovemos. Y tratamos de evangelizar. Y mercadear. Ese tipo de mercancía. Guerreros. Esa es la vida. De Santo Machado. Me pareció interesante. La casita del Rosario. Nunca está de más. Dedicarle algo. A la parte espiritual. El Rosario siempre ha sido. Para los católicos. Un arma. Muy poderosa. Para la oración. En este video. No se trata de. Hacer polémicas religiosas. Ni estar criticando. A uno o a otro. Como dije al comienzo del video. Lo importante. Es que con la fe. Y con un trabajo honesto. Se pueden hacer cosas maravillosas. Desde el punto de vista artesanal. Se les quiere. Se me cuidan. Chao guerreros. Ah. Y no olvides suscribirte a mi canal. Le das abajo. Le das a la campanita. Para que te lleguen. Todas las notificaciones. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal. Dale a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Recomiéndale este canal a tus amigos. Si te gustó. Y si no te gustó. Recomiéndaselo a tus enemigos. Para que ellos también se aburran. Como tú te aburriste. Un poco de buen humor. De amor. Y de paz. Se les quiere. Ah. Y recuerda también. Tenemos otros videos. Para que te entretengas. Chao guerreros. Te deseo. No. Chao. China. Chalo. Gracias.